¡Lidia! ¿Que no puedes hacer otra cosa más que estar todo el día metido ahí en el celular? Chale, jefa. Que la pague quien te la hizo. Pues yo ya me voy. Sí, hijito. Nos vemos mañana, ma. Que te sea leve. Que te vaya bien. Ojalá que alguien hiciera algo de provecho. Chale. Chale. Voy a ir a pagar unas cosas, Zetan, así que te voy a encargar. Sí, jefa, haz lo que quieras, pero ya deja en paz que me voy a dormir, ¿ok? No hables así. Soy tu madre. ¿Qué haces aquí? Tranquila. Salte. Estamos solos. Eitan. Eitan. Eitan, no. No me pones. No me pones. No me pones. Ay. Eitan. Mejor luego vamos a un hotel, Eitan. No. Lo primero que os hemos pasado. No me pones, ¿eh? Lidia. Eitan. Por favor, Gabriel, deja que te explique. ¡Cállate! ¿Qué me vas a explicar? ¿Cuánto tiempo llevan acostándose? Hijito. Te voy a matar. Gabri. Gabri. No, hijo. No le dispares. Por favor. Suelta la pistola. Es tu hermano. Por favor, hijo. Porque si lo matas a él, vas a tener que matarme a mi hija. Dispararlo. Perdóname, bro. No debí haberme metido con tu mujer. No lo niego. Pero me ganó la pasión. Y tú trajiste la tentación a la casa. No es justificación, pero... Perdóname, por favor. Perdóname. Gabriel. Gabriel, perdóname. No sé por qué lo hice. Si a quién verdaderamente amó es a ti. Perdóname. No lo haré yo, Lidia. No eres la mujer que quiero a mi lado. No quiero que te siga ganando la pasión con cuánto hombre habías en tu vida. Te amo. Todo lo niego. Pero me amo más yo. Y no perdonar esta traición. Hasta mentir, respetarme. No lo hiciste. No. Caíste. Gabriel, no. Así que, por favor, vete. No, Gabriel. No te voy a volver a traicionarte, lo juro. Te amo. Muy tarde, Lidia. Vete. No eres mala muchacha, pero te dejaste llevar por el deseo. Caíste. Perdí al amor de mi vida. Al mejor de los hombres. Y todo porque abrí la pasión con Leighton. No. No. Gracias por ver el video.